¡Suscríbete al canal! ¡Por el sacrificio que Mashiach y Ashúa hizo en la estaca de ejecución! ¡Aleluya! ¡Creemos en la resurrección, no en la reencarnación! ¡Israel es mi hijo, es mío! ¡Punto! ¡Tuyo son Yahweh! ¡Yo te pido por Israel, Yahweh! ¡No por el mundo! ¡Te pido por ellos! ¡Porque tuyos son! ¡Es tu hijo! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperamos! Con la Torá de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo. Todos los separados para él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Mashiach nos ordenó una Torá como heredad a la congregación de Jacob y fue rey en Yeshurú. Cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. ¡Viva Rubén y no muera! ¡Y no sean pocos sus varones! A Yahudá dijo, ¡Oye a Yahudá la voz de Yahudá! ¡Y llévalo a su pueblo! ¡Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos! A Leví dijo, ¡Tú, tu mim y tu urín sean para tú, varón piadoso! A quien probaste en masa y con quien contendiste en las aguas de Mérida. Quien dijo de su padre y de su madre, ¡Nunca los he visto! Y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos. Dios conoció, porque ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus estatutos a Jacob y tu Torá a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, Oye a Yahudá, todo lo que ellos hicieran y recibe con agrado la obra de sus manos. A Biniamín dijo, Biniamín, El amado de Abayagüe habitará confiado cerca de él, le cubrirá siempre y entre sus hombros morará. A Yahosef dijo, Bendita de Yahweh sea tu tierra, con lo mejor de los chamay, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de las lunas, con el fruto más fino de los montes antiguos y con la abundancia de los collados por siempre, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y con el favor del que habitó en la zarza. Vengan sobre la cabeza de Yahosef y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus ajín. Como el primogénito de su toro es su esplendor y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los diez millares de Efraín y ellos son los millares de Menaché. A Cebulón dijo, Alégrate Cebulón cuando salieres y tú y Zaha en tus tiendas llamarán a los pueblos a su monte y ahí sacrificarán sacrificios de justicia por lo cual chuparán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos de la arena. A Dan dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basha. Agad dijo, Bendito el que hizo ensanchar a Agad como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí porque ahí le fue reservada la porción del legislador. Vino a la delantera del pueblo con Jacob ejecutó los mandatos y los justos decretos del Abba Yahweh. A Asher dijo o a Neptalí dijo, Neptalí saciado de favores y lleno de la bendición de Yahweh. Escoge el occidente y el sur. A Asher dijo, Bendito sobre los hijos sea Asher y sea el amado de sus ajín y mojen aceite a su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos Asher y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Elohim de Yahshu quien cabalga sobre los chamayín para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El Elohim de siempre es tu refugio y acá abajo los brazos por siempre. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye e Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus chamayín destilarán rocío. Bendito tú, Israel. Bendito tú, Israel. ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Yahweh escudo de tu ayuda y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y Israel y tú hoy harás sobre sus alturas. Libro de Debarín Perec 33 y 3 Pazuc 1 al Pazuc 29 Shalom. Les habla el Rabino Yisak Ben Yahud. Este es su programa Una luz de esperanza la Universidad del Aire. Que el Hakadosh el Melek de Israel Yahweh el Shaddai que su nombre sea exaltado y permanezca Kadosh siempre. Yahweh de los ejércitos bendiga y derrame sobre su vida y la vida de su familia lo prometido en los pactos que usted pueda llegar a comprender a profundidad el secreto escondido y al haber revelado en las páginas del Tanakh y del Brit Hadashah. Estamos hoy en una emisión más de su programa Una luz de esperanza la Universidad del Aire. Estamos desarrollando en esta semana el tema Yahweh conoce a los suyos Yahweh conoce a los suyos y la próxima semana es decir el primer día de la semana próximo el próximo 3 del mes del mes de julio estaremos en la ciudad de Don Pedro Sula para realizar nuestra Yeshiva Torah y el tema que vamos a desarrollar es este vea el anuncio vea el anuncio Don Pedro Sula Cortés Honduras 3 de julio 9 de la mañana Yeshiva Torah titulada Circuncidados en el Seol Esperamos Esperamos Así que espero que estén con nosotros el próximo 3 de 9 a 4 de la tarde Yahweh conoce a los suyos una de las de las cosas que de las que están ocurriendo hoy de las muchas cosas que constan es precisamente el hecho de que el ser humano la persona o las personas tienen un conocimiento superficial y en su mayoría heredado generación tras generación no de lo de lo que revela del libro que revela al creador sino en algunos casos de los dichos que se dicen y se transmiten por familias de generación a generación en los aldeas en los caseríos en los pueblos y aún en las ciudades a esto es lo que se le llama tradición y ese cúmulo de ideas de pensamientos que se convierten en conceptos son los que esgrime la gente a través a través de sus labios y son proclamados anunciados enseñados como algo que revela la persona del creador otros grupos otras personas tienen acceso a un libro que supuestamente debe revelar debe reflejar la persona y el carácter del creador me refiero a la biblia y ellos creen piensan que ahí está revelada la verdad sin embargo venimos a darnos cuenta cuando ya interiorizamos cuando ya profundizamos que tampoco es verdad lo que ahí dice porque la esencia que revela ese libro es un nombre o títulos que hablan de seres los seres como le llaman en algunas culturas aquí hay entre nosotros hay etnias y algunas de esas etnias en sus ritos ellos dicen que están adorando a los seres pero la pregunta es quienes son esos seres pues en la biblia estoy hablando de la biblia no de la tora usted lo que encuentra es nombres y títulos de seres que no son los que crearon y esto ha producido a través de los siglos por lo menos los últimos 17 18 siglos ha producido gravísimas consecuencias hay personas bien intencionadas pero recibieron información equivocada resultados negativos esto se convirtió realmente en una tragedia en una terrible 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 tragedia cuando el hombre desconoce o no conoce a su creador lo que vive es una tragedia nos dice el libro de Tejilin en el capítulo 91 en el pasú 14 Tejilin Pérez 91 pasú 14 por cuanto en mí ha puesto su amor su ajaba yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre a ver si lo ponemos en la pantalla 91 14 del libro de Tejilin porque porque él me ama yo lo rescataré porque conoce mi nombre yo lo protegeré mire mire lo lo que dice ese pasú corto pero mire lo que dice porque él me ama yo lo rescataré porque conoce mi nombre yo lo protegeré amar y conocer su nombre pero por qué dice esto en el pasú 14 porque en el pasú 1 al 3 de capítulo 91 observe lo que dice tú que habitas a la sombra del y pasas a la sombra del Shaddai que dice Sayagüez mi refugio mi fortaleza mi elogín en quien confío cuando una persona pasa como dice ese pasú 1 y 2 tú que habitas a la sombra de dión que pasas las noches a la sombra del Shaddai que dice Sayagüez mi refugio mi fortaleza mi elogín en quien confío él te rescatará de la trampa del cazador y de la pestilencia y de las calamidades él te cubrirá con los extremos de sus alas y bajo sus alas encontrará refugio su verdad es un escudo y protección así que todo esto que usted lee ahí tiene que ver con lo que está escrito en el pasú 14 por cuanto en mí ha puesto su ajaba su amor por cuanto tú pasas bajo las alas de Yahweh y y moras bajo está refugiado bajo Yahweh el Shaddai entonces tú has conocido mi nombre y te voy a librar por cuanto me amas te voy a librar te voy a poner en alto porque te voy a poner en alto porque has conocido mi nombre vamos a leer después vamos a regresar aquí mismo pero vamos a ir al capítulo 17 de la besorá de Yohanan pasú 11 y 2 ahora ya no estoy más en el mundo sino que estoy viniendo a ti padre cados abacados guárdalos por el poder de tu nombre que a mí me ha dado estas son palabras de Yahshua él está haciendo tefilá y está diciéndole a nuestros los y ahora ahora ya ellos ya no estoy perdón ahora ya no estoy en el mundo sino que estoy viniendo a ti abacados guárdalos aquí en a los talmidín a sus discípulos por el poder de tu nombre que a mí me ha dado así que está pidiendo protección para sus discípulos y le dice Abba guárdalos por el poder de tu nombre o sea lo que significa es que en el nombre Yahweh hay poder poder de vida de protección el nombre es un escudo pero para quien nos dice el capítulo 91 pasú 14 del libro Tejilín porque él me ama yo lo rescataré porque conoce mi nombre porque él me ama yo lo rescataré ahora porque conoce mi nombre yo lo protegeré ahí usted tiene la respuesta a una gran cantidad de preguntas que se ha hecho posiblemente hasta el día de hoy porque será que me suceden tantas cosas contrarias a lo que yo anhelo porque será que el dinero se me fuma lo gano pero se me fuma de la mano cuando acuerdo ya no lo tengo porque será que no me rinde nada porque será que me está yendo mal el el pasú 14 dice porque él me ama coma yo lo rescataré pero si ama a quien si ama a Yahweh no es si ama a Jehová es si ama a Yahweh no es si ama a Zeus porque yo ahora mismo voy a pedirle que me pongan el plagio el lazo del cazador que me lo pongan ahí ahorita a ver si ponemos los dos pasuquín a la y ponemos en el plagio uno y ahí está mire el plagio el plagio es el que está arriba por cuanto en mi ha puesto su amor dice yo también lo libraré pero ahora vamos a ver en el mismo plagio para que miramos el pasuquín 15 le pondré no me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré en la cabilla y le mostraré mientras lo pero veamos en ese mismo plagio el pasuqu 1 y 2 del capítulo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente ahora a quien presenta el plagio como el omnipotente mire a quien lo presenta a Jehová dice sabe que Jehová es un espíritu femenino un espíritu griego femenino usted está adorando una mujer se da cuenta entonces cuando dicen el pasú 14 en el plagio por cuanto en mí ha puesto su amor en quien está diciendo que ha puesto su amor en Jehová porque así dice el pasúquo 1 y 2 y es ese Jehová es un espíritu de mujer es un espíritu femenino entonces que bien le va a ir por ello usted dice porque será que no me rinde el dinero porque será que quiebran mis negocios porque será que me enfermo a cada rato porque será que los hijos se enferman porque será esto porque será que doy dos pasos para adelante y cinco para atrás porque será que que no veo la mía dicen algunos es por esto el lazo del cazador el plagio la biblia es eso por eso le llamo el lazo del cazador porque laza captura apresa a los que creen en ese nombre en el nombre de un espíritu griego de un espíritu demoníaco de un espíritu de oscuridad en un espíritu de falsedad en un espíritu femenino sin embargo cuando usted lee la Torah el Tanakh el Brihadashah vamos a quitar el plagio y vamos a dar solamente la el Tanakh dice porque él me ama yo lo rescataré porque conoce mi nombre yo lo protegeré ahora cual nombre es el que conoce volvamos al Pazuk 1 y 2 tú que pasas o tú que habitas bajo la sombra del Illion y pasas las noches a la sombra del Shaddai el Illion es el altísimo y el Shaddai es el todopoderoso pero ahora dice el Pazuk 2 lo define todo que dices Ayagüe se da cuenta en la traducción correcta no en el plagio no en el lazo del cazador sino que en la traducción correcta en la Torah dice que dices Ayagüe no como dicen en el plagio o en el lazo del cazador que dices a a Jehová un espíritu femenino no aquí dice que dices Ayagüe mi refugio mi fortaleza mi elogín en quien confío entonces esto esta persona o las personas que han eso que dicen Ayagüe mi refugio mi fortaleza mi elogín en quien confío cuando llegamos al pasú 14 tienen ahí porque el me ama yo lo rescataré esa es la promesa luego dice porque conoce mi nombre cuál es el nombre que debe conocer recuerde el tema que estamos desarrollando Yahweh conoce a los suyos pero la pregunta es los suyos conocen a Yahweh esa es otra pregunta hay muchos que son apartados para volver pero que aún siguen sin conocerlo porque él me ama yo lo rescataré y ahora dice porque conoce mi nombre yo lo protegeré el conocer el nombre de Yahweh trae protección a la vida de la persona a la vida de la familia y a esa protección se refiere Yahshua cuando está haciendo tefilá en el capítulo 17 pasú 11 mire lo que él está diciendo Yohanan 17 11 ahora ya no estoy más en el mundo sino que estoy viniendo a ti padre cados guárdalos por el poder de tu nombre que a mí me has dado para que ellos sean uno como somos nosotros pasú 12 cuando yo estaba con ellos lo guardaba por el poder de tu nombre que tú me habías dado si yo me mantuve vigilante sobre ellos ni uno solo fue destruido excepto el designado de destrucción para que se cumplía el tanac pero veamos el pasú 6 desde capítulo 17 cuando dice guárdalos por el poder de tu nombre a que se refiere mil pasú 6 dice yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo ellos eran tuyos tú me lo diste y han guardado tu palabra ahora ellos conocen que todo lo que me han dado proviene de ti que dice yashua que el hizo yo les he dado a conocer tu nombre pasú 3 vida eterna es esta que te conozcan el único el lojín verdadero y a él a quien enviaste yashua jamashia vamos el pasú 3 pero en otra versión y de esto depende la vida por siempre que te conozcan a ti como el único el lojín verdadero y a yashua como el machia que tú has enviado yo te he dado esplendor en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste hacer así que ahora haba glorifícame dame esplendor tú junto a ti con el esplendor que tuve contigo antes que existiera el mundo yo les he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste eran tuyos me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todo lo que me han dado procede de ti porque les he dado las palabras que me diste y ellos la recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti creyeron que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me has dado porque son tuyos todo lo mío es tuyo todo lo tuyo es mío y conocer el nombre de nuestro elogín trae protección a la persona y trae provisión a la persona ¿por qué? porque él dice por cuanto ha conocido mi nombre yo también le daré esplendor lo guardaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mí vamos a volver al capítulo 91 para su 15 cuando clame él clamará a mí y yo le responderé yo estaré con él cuando esté en angustia yo lo libraré y le traeré esplendor yo lo saciaré él con larga vida yo lo saciaré con larga vida no hay forma de quitar eso y que lo mire el auditorio yo lo saciaré con larga vida y le mostraré mi salvación ahora vamos a ir al capítulo 12 del libro de Yeshayahu porque dice le mostraré mi salvación Yeshayahu capítulo 12 pasú 12 en adelante pero vamos a verlo en otra versión ese es el elogín que me da el triunfo estoy confiado sin temor porque ya Yahweh es mi fortaleza y mi poder él ha sido mi liberación otra traducción en ese pasú dos no esa horrible horrible quita eso ese es el elogín que me da el triunfo estoy confiado sin temor porque ya Yahweh es mi fortaleza y mi poder él ha sido mí pero quiero otra ahí pero no es horrible que parece ahí Zeus no miren mi elogín mi salvador es mi salvador yo confiaré en él y no temeré porque ya Yahweh es mi esplendor Yahweh es mi gloria y mi exaltación y él ha venido esa es la palabra que quiero ahí y él ha venido a ser mi salvación el pasú 16 del capítulo 91 del libro Tejilín dice le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación pero le damos el pasú 3 entonces sacarán con alegría agua de la fuente de salvación en aquel día tú dirás canten a Yahweh invoquen en voz alta su nombre proclamen sus obras esplendorosas entre los collines declaren cuán exaltado es su nombre canten exaltación al nombre a que nombre vamos a cantar exaltación al nombre de Yahweh por eso hay una palabra y es aleluya aleluya exalten a Yahweh canten exaltación al nombre de Yahweh aleluya viene la palabra halel aleluya aleluya exalten a Yahweh canten exaltación al nombre de Yahweh porque el ha hecho grandes cosas declara esto por toda la tierra capítulo 52 del libro del profeta Yeshayahu el pasuk 7 y 8 cuán bellos son sobre los montes de Israel son los pies de aquel que trae buenas noticias proclamando shalom trayendo buenas noticias de buenas cosas anunciando salvación ahí el profeta está viendo a una persona que viene sobre caminando sobre los montes de Israel que está anunciando buenas noticias que está anunciando salvación por cuanto ha conocido mi nombre yo también lo libraré por cuanto en mi ha confiado le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Yeshayahu está viendo la salvación de Yahweh venir está viendo la salvación de Yahweh que está anunciando las buenas noticias que está anunciando salvación que está diciendo a Sion suelo y diciendo a Sion tu elogín es rey escuchen tus guardianes están alzando la voz juntos gritando de alegría porque ellos verán ante sus propios ojos Yahweh regresando a Sion a ver si ponemos otra traducción en el pasú 8 escucha tus sentinelas alzan la voz juntos dan gritos de júbilo porque todo ojo contemplará el regreso de Yahweh a Sion que interesantísimo eso por un lado nos dice el escritor de Tejilín que Yahweh nos va a mostrar su salvación quien es la salvación de Yahweh es el Mashiach Yahshua por eso el nombre Yahshua significa Yahweh salva así es que Yahweh nos prometió que nos mostraría la salvación él nos mandaría la salvación Yahshua esa salvación pero luego ahora nos dice el profeta Yeshayahu que todo ojo contemplará el regreso de Yahweh a Sion y eso del regreso es porque originalmente había venido a Sion si alguien no ha estado antes en un lugar y va a venir por primera vez pues es obvio que ningún profeta se iba a atrever a decir que iba a regresar si no había venido antes pero los profetas lo vieron venir por primera vez y ahora el mismo profeta Yeshayahu que lo vio venir por primera vez está anunciando que va a venir por segunda vez contemplará el regreso de Yahweh a Sion cuando lo vio venir por primera vez en ese mismo capítulo y en el Pazuc anterior en el Pazuc 6 ciertamente mi pueblo conocerá mi nombre seguramente en aquel día que yo el que prometió estoy cerca ahora así que ahí se nos habla de cuando el Mashiach vino por primera vez en el Pazuc 7 se nos habla de cuando el Mashiach vino por primera vez también corrámoslo pero a la par ya en el siguiente Pazuc se nos habla de cuando el Mashiach viene por segunda vez o sea que en esos tres Pazuc se nos habla de las dos venidas de la primera y de la segunda en el Pazuc 6 dice mi pueblo conocerá aquel día conocerá mi nombre Yahweh salva ¿cómo se dice Yahweh salva? Yahshua Yah, Yahweh y Shua salvación Yahshua en el hebreo Yahshua Yahweh salva hace que el pueblo conocerá mi nombre en aquel día pero luego el Pazuc 7 lo mira cuando él en su primera venida anda sobre los montes de Sion anunciando las buenas noticias Juan bienvenidos son sobre los montes sobre los montes son los pies del heraldo que anuncia felicidad quien es el heraldo es el machía que proclama bienestar que anuncia la victoria que le dice a Sion tu elogín es rey pero ya cuando llega al Pazuc 8 hay dos mil años de diferencia entre entre lo que dijo en el Pazuc 7 y lo que dice en el Pazuc 8 escucha tus sentinelas alzan la voz juntos dan gritos de júbilo porque todo ojo contemplará el regreso de Yahweh a Sion todo ojo lo contemplará y esto nos lleva o necesariamente al capítulo 1 del libro de revelaciones al Pazuc 6 y 7 por él somos un reino esto es cojanín para Yahweh suaba a él sea la gloria a él sea el esplendor y el dominio por siempre y para siempre amén miren él viene con las nubes y que dice luego todo ojo le verá incluyendo incluyendo aquellos que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra estarán de luto si amén es decir todo ojo le verá que no está diciendo el profeta Yahshua en el capítulo 52 Pazuc 8 escuchen tus guardianes están alzando la voz juntos gritando de alegría porque ellos verán ante sus propios ojos Yahweh regresando a Sion todo ojo está viendo el regreso dice el profeta Yeshayahu y Yohanan nos dice una diferencia de años entre el uno y el otro de aproximadamente 800 años entre 800 y 850 años Yeshayahu lo vio 700 750 años antes de que el Mashiach naciera en Beit Lehen de Yahudá Yohanan lo vio aproximadamente en el año 90 95 después de Yahshua si suma va a encontrarse con 800 850 años de diferencia y ambos vieron que Yahshua regresa por segunda vez y todo ojo le está viendo ¿por qué razón? porque al que le ama capítulo 91 volvamos al capítulo 91 pasú 14 al 16 de Tejilín por cuanto apuesta en mí su cariño yo lo libraré por cuanto que ha conocido mi nombre lo pondré en alto atención a esto de lo pondré en alto ya le voy a mostrar algo más por cuanto apuesta en mí su cariño yo lo libraré porque ha conocido mi nombre lo pondré en alto cuando clame a mí le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré lo glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré que lo mire el auditorio y le mostraré mi mi salvación aquí en al que lo ama le mostraré dice mi salvación como se llama la salvación de Yahweh se llama Yahshua pero ahí hay algo más dice yo lo pondré en alto el capítulo 27 pasó 4 del libro de Tejilín solo una cosa le he pedido a Yahweh y esto es lo que buscaré vivir en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para admirar la hermosura de Yahweh y para frecuentar su beijamigdash porque él me esconderá en su pabellón en el día de calamidad me ocultará en el refugio de su morada sobre una roca me pondrá en alto ahora ¿quién es esa roca sobre la cual Yahweh pondrá en alto al que lo ama porque si una persona dice una cosa demandada de Yahweh y esta yo voy a buscar el que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Yahweh para contemplar la hermosura de Yahweh para inquirir en su beijamigdash porque él me guardará en su suca en su miscán en el día de la calamidad me esconderá en su refugio en su morada y sobre una roca me pondrá en alto entonces una persona que anhela estar en la casa de Yahweh es una persona que ama a Yahweh nos dice el profeta por cuanto ha conocido mi nombre yo también le responderé le pondré en alto ahora que es ese alto ponerlo en alto significa te voy a llevar y te voy a poner sobre una roca quien es esa roca es la salvación de Yahweh como se llama la salvación de Yahweh se llama Yahshua veamos un ejemplo más de esto capítulo 33 del libro de Shemot Pasuk vamos a leer del 16 porque de que otra forma se conocerá que yo he encontrado favor a tu vista yo y tu pueblo sino por tu yendo con nosotros eso es lo que nos distingue a nosotros a mi y a tu pueblo de todos los otros pueblos de la tierra Yahweh dijo a Moshe yo también haré lo que tu me has pedido que haga porque tu has encontrado favor a mi vista y yo te conozco por mire que interesante yo te conozco por nombre Yahweh conoce a los suyos yo también haré lo que me has pedido que haga porque tu has encontrado favor a mi vista y yo te conozco por nombre Yahweh conoce a los suyos pero es importante también que los suyos lo conozcan a él a Yahweh por su nombre pasúk 18 pero Moshe dijo yo te suplico que me muestres tu esplendor ahí viene lo bueno él respondió yo causaré toda mi bondad pasar delante de ti y en tu presencia yo pronunciaré el nombre de Yahweh además yo muestro favor a quien se lo muestro y manifiesto raje o yésedo misericordia a quien sea que se la manifiesto pero mi rostro él continuó no puedes ver porque un ser humano no me puede mirar y permanecer vivo mira él dijo hay un lugar cerca de mí párate en la roca atención a esto mire mira él dijo hay un lugar cerca de mí párate en la roca ese privilegio solo lo tenemos los que lo amamos a él a Yahweh vuelvo a leer mira él dijo hay un lugar cerca de mí párate en la roca que nos dijo el escritor de Tejilín una cosa he demandado a Yahweh y esta buscaré el que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Yahweh para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su beijamigdash porque él me guardará en su suca en su miscan en su beijamigdash me guardará me esconderá en su me esconderá en su morada secreta y me pondrá sobre una roca en alto mire a Moche donde lo lleva y lo pone mira él dijo hay un lugar cerca de mí párate en la roca la roca está cerca de quién de Yahweh a donde está a la derecha de él porque es la salvación de Yahweh cuando mi esplendor pase yo te pondré en una hendidura de la roca cuando mi esplendor pase yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado entonces removeré mi mano y tú verás mi espalda pero mi rostro no es para ser visto lo que le está diciendo es te voy a mostrar anticipadamente al machiak en su primera venida Moche te voy a mostrar al machiak en su primera venida Moche entonces removeré mi mano y tú verás mi espalda pero mi rostro no es para ser visto que es la espalda de nuestro lojín entonces removeré mi mano y tú verás mi espalda no mi rostro pero si mi espalda porque mi rostro no es para ser visto tú verás mi espalda capítulo 49 del libro de Yeshayahu Pasuk 17 vamos Yeshayahu 38 17 perdón 38 17 aunque en vez de shalom me sentía muy amargado tú deseabas mi vida y la preservaste del abismo de la nada porque echaste todos mis pecados tras tus espaldas eso es lo que quiero que ustedes vean porque echaste todos mis pecados tras tus espaldas quien está hablando ahí está hablando un rey el rey es Zidquillahu conocido como se como se llama Sedequías o Ezequías o Ezequías es Zidquillahu a él se le ha dicho que va a morir que prepare su casa que la ponga en orden pero él le pidió a Nuestro Logín con lágrimas y Nuestro Logín lo escuchó y lo sanó de un cáncer que tenía y le dio 15 años más de vida así es que producto del agradecimiento que él siente en su ser está haciendo esa tefila está haciendo esa oración y le está diciendo estas palabras en Pachat pero cuando va usted a Zod a Secretos y Misterios usted encuentra que allí está hablando de la persona del Mashiach ahí Sedequías está o Sizquillahu perdón está penetrando a profundidad en el secreto de lo Jim y dice porque echaste todos mis pecados pudo haber dicho en lo profundo del mar por ejemplo como dijo el profeta Micaya el profeta Micaya dijo en el capítulo 7 pasó 16 al 18 de su libro vamos a ir ahí luego regresamos a donde estamos las naciones verán y serán puestas en vergüenza a pesar de todo todo su poder cubrirán sus bocas con sus manos y sus oídos serán ensordecidos lamerán el polvo como serpientes emergerán de sus fortalezas temblando como reptiles que se arrastran en la tierra ellos vendrán con temor a Yahweh nuestro elojín temerosos a causa de ti quien es un elojín como tú cancelando iniquidad y pasando sobre los pecados del remanente de su heredad él no retiene su ira para siempre porque se deleita en Yesed él de nuevo tendrá Yesed de nosotros él sujetará nuestras iniquidades echará todos sus pecados en las profundidades del mar pudo haber dicho el profeta o el rey pudo haber dicho eso porque tú echaste mis pecados sobre las profundidades del mar pero no dijo eso volvamos donde estamos mire como dijo él aunque en vez de Shalom me sentía muy amargado claro sabía que iba a morir y se sentía amargado tú deseabas mi vida y la preservaste del abismo de la nada porque echaste todos mis pecados todas mis transgresiones de Torah tras tus espaldas él pudo haber dicho porque echaste todas mis transgresiones de Torah en lo profundo del mar pero no dijo eso dijo las echaste tras tus espaldas ahora cuáles son las espaldas de los Inyagüe él está usando una figura y el profeta pero que es lo que está viendo no es que solo está hablando así solo por hablar es que en medio de hablar el Rúa de los Inlo está transportando y le está diciendo mira muchachos ¿sabes por qué no te moriste? abra bien los oídos usted que me está viendo mira muchachos ¿sabes por qué no te moriste? porque el machíac de Yahweh el malac del pacto ha intercedido en la presencia de Yahweh nuestro lojín y nuestro lojín escuchó escuchó tu oración y decidió por su rajem por su echar tus pecados tus transgresiones ¿sabes dónde las echó? sobre su machía el rey está viendo al machía que está viendo y obviamente él no dice porque echaste sobre el machía mis pecados sino que dice tras tus espaldas esas son las espaldas que le dijo a Moshe que iba a ver el rey que ya jubió al machía como machía Ben Yahosef el machía que sufre el machía que muere en la estaca ejecución con sus heridas con los clavos que traspasaron sus manos con la lanza que traspasó su costado los latigazos en sus espaldas pero a una Moshe capítulo 33 donde estamos de Shemot Pasuk 18 pero Moshe dijo yo te suplico que me muestres tu esplendor él respondió yo causaré toda mi bondad pasar delante de ti en tu presencia yo pronunciaré el nombre de Yahweh además yo muestro favor a quien se lo muestre y manifiesto rajen a quien sea que se lo manifiesto pero mi rostro él continúa no puede ver porque un ser humano no me puede mirar y permanecer vivo mira él dijo hay un lugar cerca de mí párate en la roca cuando mi esplendor pase yo te pondré en una hendidura de la roca que representa esa hendidura las heridas del machía y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado entonces removeré mi mano y tú verás mis espaldas tú verás al machía no verás mi rostro pero si vas a ver a mi machía no me vas a ver a mí dice Yahweh el Shaddai pero si vas a ver a mi machía al mal del pacto y tú verás mi espalda pero mi rostro no es para ser visto Yahweh conoce a los suyos pero la pregunta es si los suyos conocen a Yahweh si Yahweh nos conoce a nosotros entonces él también está interesado en que nosotros lo conozcamos a él pero ya sabe cuál es el procedimiento lo conocemos a él a través de su machía y cuando hablo de conocerlo no sólo se refiere al aspecto puramente eh puramente conocimiento en cuanto a conocer lo que enseña la Torah acerca de la persona de Yahweh y de su machía no también conocerlo teniendo esas experiencias vivas como las que tuvo el profeta Yeshayahu como las que tuvo el rey Sirquillahu como las que tuvo nuestro patriarca Abraham como las que tuvo el profeta Moshe que vieron 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 al machía entonces Yahweh conoce a los suyos pero él también está interesado que los suyos lo conozcamos a él tanto en cono a través del conocimiento de su tanak de su brijadasha pero también a través de esas revelaciones que son el resultado y el producto de esa búsqueda permanente e incesante de su persona el que habita el abrigo de Yahweh Lillón morará bajo la sombra de Yahweh el Shaddai entonces eso de que el que habita bajo el abrigo de Yahweh Lillón morará bajo la sombra de Yahweh el Shaddai diré yo a Yahweh esperanza mía y castillo mío mi elogía en quien yo confiaré él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora con sus plumas me cubrirá y debajo sus alas estaré yo seguro eso implica una relación íntima permanente una relación como la del esposo y la esposa el esposo que conoce a su esposa y la esposa que conoce a su esposo esa es la relación Yahweh conoce a los suyos y por tanto los suyos tienen que conocerlo a él por su nombre y como consecuencia conocerlo por su nombre también llegar a tener esas experiencias que trascienden el nombre Jacob precisamente uno de los significados del nombre Jacob es el que trasciende dime como te llamas me llamo Jacob ok vas a llamarte ahora Israel es decir trascendiste de lo natural a lo sobrenatural si habéis capítulo 3 de la carta a los colosenses paso uno en adelante así que si fuiste resucitado con el machiak entonces busca las cosas de arriba donde el machiak está sentado a la derecha a la diestra de Yahweh él es la roca yo voy a pasar y te voy a poner junto a mí y el rey David dice en ese capítulo 27 que ya lo mencioné pero vuelvo a repetir porque él me guardará en su miscán en el día del mal en lo escondido de su morada me hará descansar y sobre una roca en alto me pondrá esa es la roca mire usted volvamos a leer ese pasuk uno así que si fuiste resucitado con el machiak entonces buscá las cosas de arriba donde el machiak está sentado a la diestra de Yahweh Yahshua está sentado a la diestra de Yahweh pero ahora ve el pasuk dos enfoque en sus mentes en las cosas de arriba ponga la mente en las cosas de arriba no en las de la tierra cuáles son las de la tierra televisión por la mañana televisión al mediodía televisión por la tarde televisión por la noche televisión todo el día y televisión todos los días esas son las cosas de la tierra que va a poder conocer usted nada de nuestro lojín que va a poder usted hablar nada de nuestro lojín por eso es que discute lo que no sabe se le está diciendo que el nombre Yahweh no que Jehová oígame como se ponía a discutir si usted lo que tiene son novelas en su cabeza chinos pegándose patadas en su cabeza ladrones robando bancos que se lo transmiten a través de las películas eso es lo que tiene en la cabeza narcotraficantes gente matando en motos o en carros a través de las novelas que le pasan ahí el cartel de los sapos y un montón de basura que le meten en la cabeza y todavía tiene valor de discutir de que el nombre no es no es Yahweh sino que es el nombre falso claro si solo tiene sapos en la cabeza ni estudia ni ora ni nada y va una vez a donde le enseñan con el lazo del cazador en la mano le enseñan el plagio y tiene valor de discutir todavía sin embargo el rabino nos dice enfoquen sus mentes en las cosas de arriba no en las de la tierra enfóquenla pongan su mira cual mira no la de los ojos de aquí de físicos que nos sirven para caminar aquí en la tierra sino su mente lo que llevamos dentro aquí ve los ojos de adentro los ojos del ruak pero como se abren los ojos del ruak cuando usted está viviendo habitando morando bajo la sombra de Yahweh y Yon cuando usted camina bajo la sombra de Yahweh Shaddai y eso significa Torah por la mañana Torah al mediodía Torah por la tarde Torah por la noche Torah todo el día y Torah todos los días y dice un pobre por ahí es que ese es un fanático y entonces por qué no lo ponemos en el otro extremo por qué no pensamos que usted es el fanático si usted por la mañana es televisión y periódicos y lea hasta los clasificados para ver si hay muertos en los clasificados todavía porque cuando los periódicos no traen de muertos no sirven hoy está tan acostumbrado le han vuelto la mente a la persona a las personas en estos países se les han vuelto tan carnívoras yo le llamo mentes carnívoras que si en el titular no dice cinco muertos diez heridos cincuenta puñaleados sino que dice una noticia por ejemplo van a hacer un nuevo hospital en tal parte como titular no sirve el periódico hoy pero por qué no sirve porque no habla de sangre no habla de muerte no habla de encostalados no habla de gente que la han partido en pedazos lo han vuelto un ave de rapiña a usted por eso cuando medio quiere agarrar aunque agarre el lazo del cazador hasta sueño le da ay es que cuando yo agarro eso viera que me doy un sueño que será claro ese montón de diablos que están metidos ahí en la cabeza que está acostumbrada la mente y las neuronas ya solo a recibir sangre le gusta ver si hubo un accidente automovilístico le gusta ver si mataron a tres si ametrallaron al otro por allá eso es lo que le gusta tiene una mente carnívora esas son las cosas de la tierra pero a nosotros no se nos ordena eso es a la inversa nos dice el rabino Shaul en el capítulo 3 que estamos viendo en la carta de los colosenses en el pasuc 1 vamos a volverlo a leer así que si fuiste resucitado con el machi si fuiste resucitado que conste para ser resucitado que es necesitar morir pero si no ha muerto como va a resucitar y que es morir morir implica estar dispuesto a negarse a uno mismo si tengo el periódico aquí tengo la Torah aquí que voy a escoger si he muerto con el machiach voy a escoger la Torah en vez de agarrar una hora de periódico para leer cuantos muertos hubieron y todo y comer sangre y antes de todo entonces mejor la Torah una hora de Torah estudiando o aprendiendo de memoria entonces eso ocurrirá si he muerto a mi mismo y soy capaz de dominarme a mi mismo negarme a mi mismo porque Yahshua dijo el que quiera seguir en pos de mi nieguese a si mismo tome su estaca tome su madero a cada día y sígame así que si fuiste resucitado con el machiach así que si has resucitado que primero murió entonces busca las cosas de arriba ¿cuáles son las cosas de arriba? las que están escritos en la Torah busca las cosas de arriba donde el machiach está sentado a la derecha de Yahweh enfoquen sus mentes en las cosas de arriba no en las de la tierra pongamos otra versión ahí en el pasunto a ver como dice ocupen la mente en las cosas de arriba no en las de la tierra por eso la recomendación es Torah por la mañana Torah al mediodía Torah por la tarde Torah por la noche Torah todo el día y Torah todos los días ahora si lo hacemos dice el Pazuk 3 porque ya ustedes han muerto así que Shaul está hablando a una comunidad hebrea los dispersos de Israel en Colosas y les dice señores si ustedes han muerto como el machiach murió a sus propios deseos a sí mismos han muerto a sí mismos y han resucitado ya con el machiach entonces lo que sigue es que su mente la mantengan conectada con él porque ya ustedes murieron ya no viven para sí mismos ya fueron apartados ya fueron separados por él y su vida está escondida con el machiach en el ojín y ahí viene entonces la promesa y cuando se manifieste él Pazuk 4 cuando se manifieste el machiach nuestra vida entonces también ustedes se manifestarán con él en esplendor poneme otra versión en Pazuk 4 por favor cuando el machiach que es nuestra vida se manifieste entonces ustedes también serán manifestados con él en esplendor si obviamente si los primeros tres Pazuk 5 seguimos las instrucciones tal y como se nos dan y hemos muerto con el machiach y hemos resultado con él y estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y vivir una vida separada por la Torah entonces así como él se manifestó al volver a la vida y se manifiesta se va a manifestar en esplendor así también nosotros seremos manifestados con ese mismo esplendor del machiach por lo tanto dice hagan morir los miembros terrenales de su naturaleza inmoralidad sexual impureza codicia deseos malignos y avaricia que es una forma de idolatría pues es por estas cosas que la ira de Yahweh viene sobre los que le desobedece o sea deja de alimentar ya al y ese hará esa inclinación al mal y en vez de alimentar el yeser hará alimenta tu ruah tu nechamá con la Torah de Yahweh niégate a ti mismo vive una vida separada pon la mirada en las cosas de arriba enfoca tu mente en las cosas de arriba Yahweh conoce a los suyos pero él también está interesado en que los suyos le conozcan a él vamos a ir a un tema musical vamos a disfrutar del tema junto a ti y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si no te adoro a ti O te amado ya lo he Mientras mi ruas dure Aquí dentro de mi Madrugaré a buscarte Quiero estar junto a ti Oh mi amado ya lo he Eres todo para ti O te amado ya lo he Eres todo para ti O te amado ya lo he 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 Eres todo para ti O te amado ya lo he 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 9 de la mañana, Yeshiva Torá, titulada Circuncidados en el Sheol. ¡Esperamos! Estamos de regreso con ustedes después de disfrutar de ese tema o del tema Yahweh conoce a los suyos. Les recuerdo que el próximo 3, próximo 3 estamos en la ciudad de Don Pedro Sula, en nuestra Yeshiva Torá. Circuncidados, es el tema que vamos a desarrollar, y en el Sheol. Interesante, así que lo invito para estar con nosotros. Bien, está conmigo hoy el Roe Don Daniel Maradiaga Castro, y vamos a conversar unos minutos con él, así que Roe, bienvenido. Hola Rabá, Rabino, es un placer realmente estar acá con usted. Ya tenemos algún tiempito de estar compartiendo parte de este trabajo con Yahweh. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay dificultades para todo, pero cuando Yahweh está en nuestras vidas, se nos hace más fácil soportar aquellas pruebas que de una u otra manera disminuyen el espíritu, o el Rúa de uno, para continuar en el trabajo que ya está preestablecido en la Torá de Yahweh. Así es, cómo no. Creo que por ahí nos tienen una información del Roe Ricardo García, que ha estado, creo que dando una charla, creo, a la policía. Ajá, y está, cómo no, también a Ronald Sierra, el LAC Ronald Sierra en la ciudad de Danlí, Danlí en el paraíso. Así que estos muchachos están haciendo una labor también, y qué bueno que, instruyendo a nuestra policía, qué bueno, excelente. No sé si hay más tomas de esta. ¿Solamente esta? Ok. Qué bueno, pues, saludo para el Roe Ricardo García y para el LAC Ronald Sierra, allá en la ciudad de Danlí. Roe Maradiaga, cuéntenos qué ha pasado en la emisión anterior del programa. Pasamos ahí una fotografía de un pequeño beso que le dieron en la parte de atrás a su vehículo. Entonces, cuéntenos ahí. Rabino, le diré que tengo un carácter un poquito fuerte, pero tuvimos la oportunidad de estar en eso, en ese acontecimiento, le diré, fue tres carros, tuvimos colisión. Un tercero chocó con el que estaba al frente, se colisionó, y el tercero, ese segundo me colisionó a mí. El golpe fue fuerte, salí del vehículo tranquilo, le hundieron toda la parte hasta llegar al baúl. No me molesté en absoluto ni con las personas, ni con lo que había pasado. Me agradó lo que usted dijo. Sabemos que la familia Maradiaga Sosa va a salir de esta situación y tranquilo. Y el carro ya está bien, condiciones óptimas. Ya tenemos planificado hacer un trabajo por los leones, que dicho sea de paso, saludamos a esa gente de los leones, a la gente de ahí de Tela, que fuimos a sumergirlos ese día. Y ya me permitió que la persona que sumergimos, él es experto en pintura, es un pintor profesional. Y sus hijos también. Un saludo a LAC, Yohanan Ruiz, allá entera, a su esposa, a sus hijos, su nuera y su hijo que está en progreso en la casa nuestra, cuidándonos, ayudándonos con eso. O sea que fue de beneficio, fue de una bendición tener esa coalición. No importa el dinero que se pudo haber gastado, porque lo que Yagüe está haciendo es lo más importante. Hemos tenido algunas dificultades, pero, no sé, las cosas pasan y el propósito de Yagüe se cumple. Hemos tenido en ese momento, Rabino, muchas cosas que se nos han complicado. Pero, si uno se calma y le ponen las manos de Yagüe las cosas, al momento están solucionadas. Pero si uno se sofoca queriéndolas resolver, no resolvemos ni la que tenemos ni la que va a venir, porque viene otra posterior. Claro que sí. ¿Qué está sucediendo en los Leones? ¿Y cómo se llama en la zona de Tela, junto con Arizona? Tenemos gente... En los Leones está el... Está Porfirio, José Porfirio, un hombre muy dedicado, tiene casi dos años de estar viendo su programa. Este programa, una luz de esperanza, la Universidad del Aire, que es la punta de lanza que Yagüe ha utilizado en nuestro país y algunos otros países para llegar a esos hogares. En Los Leones estuvimos, íbamos por dos personas, sumergimos seis. Hay cuatro posibles para el... Entre dos semanas tenemos planificaciones. Vamos a avisarles a ellos cuándo vamos a ir. Estuvimos la oportunidad de hablar el Chabat pasado, este recién pasado. Y les prometí que vamos a ir a sumergir otros cuatro que tenemos por ahí. Hay una persona que no lo conozco, no tengo el gusto, pero ya tiene el solar para hacer el edificio de la Kejilá, Bellaco, y estamos creyendo que vamos a salir adelante. Con la gente de Arizona también, ya estamos trabajando con ellos. Ya se sumergió, se circuncidó, ya está formada todo el hogar, ya está la base. En Tela tenemos a Yohanan Ruiz, un hombre humilde, pero tiene un año estar viendo su programa. Y he decidido, su esposa lo ha apoyado en esto, sus hijos también lo están apoyando. Y ahí va a ser la base, esa es la base que tenemos en este momento, Rabino. Y le puedo asegurar que va a seguir creciendo ese proyecto. Creemos que de acá a noviembre ya vamos a tener, ya está en Tela, ya va a estar en la Ceiba. Tenemos en Los Leones, queremos buscar para el lado de Trujillo, la ciudad de Suján, sí, porque la gente está llamando. Solamente estamos queriendo coordinar con la hermana Leslie y algunos nombres para poder acercarnos allá. O sea que estamos ampliando el campo de acción en esa zona. Sí, tenemos un campo bastante amplio. Nos hace falta Don Juan Pueblo, nos hace falta La Masica, que no sé, parece que el programa no está llegando ahí, sería bueno hacer una revisión. Tenemos un trabajo por delante y creo que vale la pena. Hace poco estuvimos ahí en 36 Guaymas, ustedes le enseñamos algunas fotografías y eso fue, le diré, grandioso. El hermano Ángel Martín está haciendo un trabajo muy bueno ahí, es el líder ahí en ese lugar. También está el Humberto, que también está haciendo un trabajo juntos. Yo creo que si lo apoyamos un poco más, podemos levantar la que gila en ese lugar. Sí, yo miro que hay una buena cantidad de personas. La familia Martínez, Don Ángel con su familia, que son bastantes hijos y nietos y nueras y yernos. Y tiene todo. Y Humberto, ¿verdad? Que a la única que ha desaparecido, que no la veo ni en fotografía, es a Yami, y al marido, pero habría que ver qué ha pasado. Sí, pero de ahí a Humberto, sí, lo he estado viendo y obviamente a la familia Martínez, que son gente de una sola pieza, o sea, que no se mueven por nada. Entonces, esa gente tiene futuro, tiene futuro en el reino. Claro, claro. y bueno, nos inspira. Yo estaba viendo las fotografías ahí, todo, excelente, muy, muy bueno. Y luego, en Urraco, pueblo. Sí, no tuvimos la oportunidad de llegar hasta allá, Rabino, porque es un poco retirado, un poquito, no tan retirado, no tan lejos, pero sí creo que podemos nosotros ir hasta Urraco, tenemos una persona por allá que no hace falta irlo a visitar, inclusive hay algunos otros ahí en Birichiche, por ahí cercano, que le dije una oportunidad que vamos a llegar, pero no hemos podido llegar hasta ese lugar. Tenemos planificado hacerlo, lo vamos a hacer, creemos que de aquí a agosto, ya después de la Yeshiva Torah, octubre posiblemente, después de que tengamos la Yeshiva Torah en progreso, vamos a buscar la forma de cómo localizarlos, ubicarlos y tratar con ellos. Definitivamente que sí. Y luego, hay una persona que le decía que está en Olanchito, ¿verdad, don? creo que es apellido Hernández, se me ve el nombre ahora, pero creo que en una ocasión vino a Zabat, donde Yohanan Márquez, pero creo que no volvió, entonces hay que tratar de ubicarlo también. Lo vamos a ubicar porque Yohanan tuvo el Zabat pasado, estuvo en el sector de los Leones, yo estuve hablando con José Porfirio y me comentaba que estuvieron estudiando la Parachá y estuvo muy buena la ida, él estuvo desde el viernes y se regresó hasta el domingo. o sea que Yohanan está haciendo el trabajo allá. Creemos que el de Olanchito también lo vamos a agregar ahí, como también lo que está en Tocoa, lo vamos a ubicar ahí, estamos buscando con Yohanan hacer el trabajo y lo vamos a supervisar no con mucha frecuencia, pero por lo menos por teléfono para saber qué es lo que está pasando. Claro. Bueno, poco a poco ahí vamos avanzando. Sí. Ya estamos. Tenemos esa gente ahí en progreso que poco a poco yo sé que van a llegar. Sí. Un saludo ahí a la hermana Doris y su hija Carla, pues, no lo hemos podido ver en este tiempo, pero ahí están, yo sé que están viendo el programa. La hermana Lucila se fue para Estados Unidos y estamos pues, deseando verlas para poderles enseñar un poquito más. Creemos que sí necesitamos aprender con ellas. Claro que sí, claro. Y luego, pues, acá, Joseph Enlevi está avanzando hacia la zona occidental. Estamos en La Chotal, ayer llamaron y estaban en otra, se me va ahora el nombre del lugar donde estaban, pero es en el mismo sector de Occidente y sí, estamos ya, creo, a unos pasos de llegar a a Doña Rosa, creo, que estamos bien cerca allá y luego, bueno, estamos en Concepción Sur y la familia Ortega también que está en Don Nicolás. Ah, sí, ya tenemos el número, lo habíamos desubicado, no teníamos el número pero ya tenemos el número, vamos a ir a visitar porque queremos compartir con ellos uno, por lo menos un Shabbat y queremos coordinar para saber cómo vamos a hacer todas las cosas para que pueda crecer. Don Nicolás es un lugar bastante bonito, típico y ellos están ahí, son hombres de trabajo, trabajan duro, Rabino, y creo que se merecen un, como dicen, un abrazo por ese esfuerzo que hacen, es una completa, una familia completa que está ahí pero no hemos podido llegar porque está un poquito lejos pero lo vamos a hacer, Rabino. Sí, sí, claro. Muy bien y ahora usted listo para, ya se va aproximando el tiempo, para, los movimientos que Yagüe está haciendo en nuestras vidas y yo le digo a la gente de Olancho que tengan paciencia, vamos a estar por allá, queremos irlos a visitar un día de estos, estamos próximos, Yagüe ya nos dio el visto bueno para que podamos llegar hasta allá y les vamos a ir a visitar, creemos que ustedes son personas de trabajo, dedicadas al trabajo de Yagüe también, allá la hermana Carolina, el, 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 Jorge, Antonio y los demás por allá, el Roy de, de ahí, de Becerra, vamos a ir con el, el Roy Dennis, Dennis Murillo, nos vamos a acercar por allá. Claro que sí, claro. Muy bien, mire, tenemos cuantas llamadas, nos dice don Luis Omar, Arita, Shalom Rabino, un fuerte abrazo viendo el programa y pidiéndole tefilá por mi sanidad y también por mis finanzas, claro que sí, vamos a pedir por usted y por sus finanzas, Judit Choto, de la Chotal Copán, Rabino, mucha perajota a usted y su familia, Rabino, quiero saber si conociendo los nombres Kadoch podemos celebrar cumpleaños, Todá, por su respuesta. Una buena pregunta, Judit. En el, en el Tanak y en el Briz Jalachá aparecen dos casos de dos hombres que son no hebreos que celebraron cumpleaños. El faraón de Egipto y el rey Herodes, Herodes Tetrarca. Y en ambos casos hubo muerte. Así que murió el copero y en el otro caso murió Yohanan Benzajar Yahu. Así que debido a esto no hay una orden específica que diga que hay que celebrar cumpleaños. No hay una orden. Yashua dijo que celebráramos su muerte, que por eso celebramos Pesach. pero soy de la opinión de que usted puede con su familia tener una reunión en casa cómprese un pastel que no sea redondo porque lo redondo tiene que ver con el sol y eso eso sí no es correcto pero un pastelito cuadrado y con su familia hágalo siempre y cuando no hayan muertos no hay problema. Porque el problema es ese. Ahora ahora si va a armar una borrachera y se van a matar dos o tres esa es otra cosa. Pero ya le di la explicación espero que le ayude. Alba Inayeli Portillo de Ocotepeque Shalom Shalom Rabino Mucha perajot para usted y su familia Pidiendo el tefilá por mi sanidad finanzas y estudios por mis hijos un fuerte abrazo Con mucho gusto vamos a pedir por ello y a seguir pidiendo a seguir confiando en que cuando usted menos lo espere habrá desaparecido esa epilepsia y también de repente una llamada Doña Alba ya tiene su plaza estoy seguro que el presidente y su familia están viéndonos no sé si todos los días pero de vez en cuando posiblemente entonces estamos pidiendo una plaza para Doña Alba Portillo en Sensenti es una madre soltera con dos hijos los quiere educar ella tiene un problema de salud agudo y necesita obviamente de un trabajo es maestra así es que presidente una plaza usted puede solo da la orden la instrucción ahí para el ministro y asunto arreglado Antonio Mejía debajo de Choloma Shalom Rabino aprendiendo Torah con usted quiero comprar la Torah don Antonio Mejía nos hubiera dejado el teléfono para poderle ayudar en esto si nos puede volver a llamar con mucho gusto le ayudamos en eso a Jod Gloria Rivera Shalom Rabino agradecida con nuestro Abba por su vida ya que aprendemos Torah de sus enseñanzas le ruego te fila por mi finanza mi salud y la vida de toda mi familia que puedan hacer Teshuvah con mucho gusto Doña Gloria creemos que usted va a ver con sus ojos a su familia volverse a Yahweh completamente Mario Sierra Shalom Rabino Laila Top muchas bendiciones le pido te fila por sanidad tengo un dolor en el cerebro y ansiedad confío en nuestro Abba Yahweh que me dará sanidad Shalom Mario vamos a confiar que nuestro lojín va a darle esa esa ese Shalom que sobrepasa todo entendimiento y automáticamente la salud vendrá Daisy Ramos Shalom Rabino le estoy viendo y tiene un bonito programa le pido te fila por mi hijo José David Ramos que va a recuperación de examen de matemáticas que nuestro lojín yagüel le ayude a salir bien Shalom vamos a pedir Doña Daisy por su hijo Ajot Virginia Márquez solo te fila por el niño Esteban David Pineda claro que sí a Esteban David lo tenemos en te fila permanente así es que confiamos en que nuestro lojín está haciendo su labor Familia Hernández de Peñablanca Cortés Shalom Rabino le pido te fila por mi familia y por mi finanza vamos a pedir por ello Sara de Don Pedro Sula Shalom Rabino le pido te fila por mi esposo hace tres meses desapareció se llama José Leonel Rivera estoy afligido tiene toda la razón así como está la situación en el país que desaparezca por tres meses no es fácil pero vamos a pedir a nuestro lojín que le guarde la vida donde quiera que esté y que él pueda regresar a su casa Addimas de Comayagua Shalom Rabino le amamos Todá por el alimento de la Torah Shalom le agradezco Dimas dice de Gualcince Tixila dice aquí de Gualcince Lempira Shalom Rabino buenas noches pido te fila por mis hijas Elsie y Delia que han emigrado dos veces a Estados Unidos y las han deportado ahora van por tercera vez y estoy preocupada vamos a pedirle a nuestro lojín Yagüe que les dé la verajada de poder pasar esta vez si se van tres veces es porque tienen necesidad así que esta tercera vez que Yagüe en Suajaba les dé la verajada de entrar a Estados Unidos y trabajar honestamente para poder mandarle a su familia Danilo Ortega Doña Bárbara Shalom Rabino que Yagüe le bendiga y lo guarde siempre lo felicito por su programa es una bendición para mí le agradezco Don Danilo lo recordamos a usted y su familia con mucho cariño felicito o felicito dice Doña Rita Doña Rita Shalom Rabino necesito hacerle una pregunta yo estoy casado por esa religión usted cree que que es válida por favor sáqueme de esta duda siempre lo miro Shalom lo que pasa es que no me dice por cual religión se entiende que es la religión católica si usted ya hizo Teshuvá si usted conoció a Yahweh a través de Yahshua entonces usted tiene que en lo civil pues no hay problema está casado y está casado pero si tiene que ponerse bajo la jupa ponerse bajo la jupa si ya usted conoció a Yahweh a través de Yahshua Servio Tulio Shalom Rabino toda por la enseñanza de la Torah ayer habló de la injusticia de nuestro país contra los pobres de nuestro país por los políticos y millonarios claro que si hablé de eso y espero que hayan oído ese es el objetivo que escuchen porque solo así nuestro lojín puede hacer un cambio de actitud en ellos y que descanse el pueblo pobre en este país Socorro Cruz de Trujillo Shalom Rabino siempre lo miro y aprendo mucho en su enseñanza le agradezco Doña Socorro Alba Portillo Shalom Rabino muchas bendiciones siempre aprendiendo orales pido te fila por salud y un trabajo con mucho gusto pido te fila por mi vida no tengo trabajo trataré de honrar a Yahweh porque él es el único que me puede ayudar Shalom hágalo honrelo él le va a dar Shalom y le va a dar salud le va a dar trabajo le va a dar bienestar Daniel Ramírez pido te fila por mi novia que tiene una alergia en la piel también pido por un trabajo le doy toda a nuestro Abayahue porque tengo en Munade que se me se me responderá la petición Shalom claro que si Daniel tenga seguridad que así es familia Escobar deseamos que nuestro Abayahue lo siga bendiciendo a usted y a su familia y a toda la quejila les agradezco Reina Romero de Siguatepeque pido te fila por salud y para que mis hijos tengan te fila hagan te fila vamos a pedir por ello doña Reina Romero familia Soto Murillo Shalom Rabino pido te fila por mi sobrino que está enfermo de una bacteria en el estómago lo miro aquí en Salamá o Lancho le agradezco familia vamos a pedir por su sobrino soy la Sosa de Tegucigalpa Shalom Rabino estoy viendo su programa le pido te fila por mi negocio que cada día vendo menos y necesito que mi Abayahue me ayude a prosperar y por mis dos hijos ya que no ya que uno está preso en México se llama José Antonio Maradiaga y Samuel Maradiaga él se fue para los Estados Unidos y le pido a Elohim que regrese vamos a pedir por la vida de ellos que se lo proteja nuestro Elohim y que el que está preso en México pueda salir pronto Ada Maradiaga de Daniel Paraíso Shalom Rabino bonita enseñanza bendiciones nos dicen Shalom le agradezco doña Ada Elin Romero del Venado Shalom Rabino doy toda a nuestro Abayahue y al Mashiach y a Shua por darme el empleo que había pedido que bueno muchacha me alegro me alegro contigo de que haya recibido ya ese empleo bendito sea ya bueno hasta los infamilia Martínez Ávila y Contreras de Campo Monterrey Shalom Rabino agradecido con el Abba por su vida y por esas preciosas enseñanzas les pido te filar por nuestra finanza claro que si con mucho gusto vamos a pedir por ustedes sigamos aprendiendo Torah Noemi Shalom Rabino pido te filar por Alma González y Gabriela González para que el Abayahue quite toda ira de ellas y que habla a la para que el Abayahue de la